Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. A raíz de recientes problemas de comunicación, la nave espacial Voyager 1, la hemos seguido mucho en estos últimos tiempos porque ha habido distintos problemas que ha tenido tanto ella como la número 2, parece que ahora recurrió a un transmisor de radio de respaldo que, fíjense qué interesante, ha estado inactivo desde 1981. Eso es mucho tiempo, ¿eh? La sonda parece que experimentó una breve pausa en sus comunicaciones después de ponerse en estado de protección para ahorrar energía. Y esto fue provocado por un comando enviado el 16 de octubre desde la red de espacio profundo de la NASA, que es ese conjunto global de antenas de radio gigantes, que ordenaba a la nave espacial encender uno de sus calentadores. Bueno, el equipo de vuelo de la misión se dio cuenta por primera vez de que había un problema con la Voyager 1 cuando la nave no respondió a esa orden. El equipo descubrió más tarde que la nave había apagado su transmisor de radio de banda X principal y en su lugar había cambiado a su transmisor de radio de banda X secundario que utiliza menos energía, ¿no? Todo esto según un comunicado de la NASA. Dicen que el apagado del transmisor parece haber sido provocado por el sistema de protección contra fallas de la nave espacial, que responde de manera autónoma a los problemas a bordo, y el equipo ahora está trabajando para recopilar información que los ayudará a averiguar qué sucedió y devolver la Voyager 1 a sus operaciones normales. El sistema de protección contra fallas de la Voyager 1 puede activarse por diversas razones, ¿no? Como por ejemplo si la nave espacial agota su suministro de energía. Si eso sucede, la nave apaga todos los sistemas no esenciales para conservar energía y continuar en vuelo. Después de enviar instrucciones a la Voyager 1 el 16 de octubre, el equipo esperaba recibir datos de la nave espacial en un par de días. Normalmente toma alrededor de 23 horas para que un comando viaje más de 15.000 millones de millas, 24.000 millones de kilómetros, para llegar a la nave espacial en el espacio interestelar. Y luego otras 23 horas para que el equipo de vuelo en la Tierra reciba una señal de regreso, ¿no? Sin embargo, el 18 de octubre, el equipo no pudo detectar la señal de la Voyager 1 en la frecuencia de banda X que escuchaban las antenas. Esto se debió a que para utilizar menos energía, el sistema de protección contra fallas de la nave redujo la velocidad a la que su transmisor de radio enviaba datos. El equipo de vuelo pudo localizar una señal más tarde ese día, pero luego, el 19 de octubre, al otro día, la comunicación con la Voyager 1 se detuvo por completo cuando se apagó su transmisor de banda X. Se cree que el sistema de protección contra fallas de la nave espacial se activó dos veces más, lo que finalmente provocó que cambiara al transmisor de radio de banda S que antes de esa fecha no se había utilizado desde 1981. Dado que la nave espacial está ubicada mucho más lejos en el espacio interestelar hoy, que hace 43 años, el equipo de vuelo no estaba seguro de que se pudiera detectar una señal en la frecuencia de banda S, especialmente porque transmite una señal significativamente más débil mientras usa menos energía. Sin embargo, parece que el equipo no quería correr el riesgo de enviar otra señal al transmisor de banda X y activar de nuevo el sistema de protección contra fallos, por lo que el 22 de octubre se envió un comando al transmisor de banda S. Dos días después, el 24 de octubre, el equipo pudo finalmente volver a conectarse con la Voyager 1. Y ahora el equipo parece que va a investigar qué pudo haber activado el sistema de protección contra fallas de la nave espacial en primer lugar, dado que la Voyager 1 debería haber tenido suficiente energía para operar el calentador. Sin embargo, pueden pasar semanas antes de que los operadores identifiquen el problema subyacente. Recordemos que fue lanzada la 1 en 1977, se aventuró en el espacio interestelar en 2012 y se convirtió en la primera nave espacial en cruzar la frontera de nuestro sistema solar. Su tiempo en el espacio profundo ha afectado a sus instrumentos y ha provocado un número cada vez mayor de problemas técnicos. A principios de este año, el equipo tuvo que solucionar un problema técnico independiente que estaba provocando que la nave espacial transmitiera cualquier cosa. Si bien la avanzada edad de las naves espaciales y su distancia de la Tierra pueden dificultar su mantenimiento, es increíble y un milagro de la ciencia, la verdad, que la Voyager 1 y 2 continúen enviando datos vitales desde más allá del sistema solar. Ha sido el informe de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.